Si trabajas con una URSA de Blackmagic o con una estudio como esta por ejemplo y además utilizas objetivos motorizados, hay dos accesorios que creo que te van a venir francamente bien. Se trata del Focus Demand y del Zoom Demand, con los que se mejora la capacidad de enfoque, la capacidad de zoom y además añaden alguna que otra interesante funcionalidad. Vamos a verlo. Para empezar, es importante que sepamos que estos dos accesorios, tanto el Zoom Demand como el Focus Demand, vienen con todas las cogidas, con todos los enganches necesarios para poderlos fijar en tu brazo de trípode, de forma que no tienes que comprar nada adicional, simplemente en ese trípode donde tienes montada tu cámara vas a poder fijar los dos accesorios. Por ejemplo, como yo tengo puesto aquí, aquí está el Focus Demand y justo en la misma barra el Zoom Demand. Lógicamente, con dos brazos es mucho mejor, porque en una mano tendrías por ejemplo lo que es el Focus y en la otra lo que es el Zoom, pudiendo trabajar más cómodamente con los dos a la vez. Por lo demás, ambos accesorios incorporan dos conexiones USB tipo C. Con esto, lo que permiten es poder o conectar directamente a la cámara a través de un único cable USB tipo C o hacer un loop, es decir, conectar en serie el Focus On Demand al Zoom Demand y luego a la cámara, de modo que en la cámara solamente usaríamos un único puerto USB tipo C. Y esto en el caso del estudio es importante, porque en el principal tendríamos estos accesorios conectados y en el secundario, por ejemplo, una unidad SSD para la grabación externa. Bien, conectados ambos dispositivos a nuestra cámara, la siguiente pregunta es ¿cómo se configuran? Pues bien, es muy sencillo. Desde la propia cámara se pueden acceder a los diferentes ajustes que permiten tanto el Zoom como el Focus Demand. En el caso del Focus Demand, lo que tenemos básicamente es la dirección del recorrido del enfoque cuando giramos hacia la izquierda o hacia la derecha. Y es que este es el accesorio más sencillo de los dos. Sin embargo, en el Zoom Demand sí que hay más opciones. Para empezar tenemos el control de zoom, que es la acción que viene predefinida por defecto. Y luego tenemos una pequeña rueda que nos permite establecer la velocidad a la cual se va a hacer zoom o incluso asignar alguna que otra función adicional. Y es que lo interesante de este accesorio es eso, ¿no? La posibilidad de establecer diferentes acciones a sus controles. Y no solamente a ese control principal, sino también a los cuatro botones de función programables. Aquí, como digo, todo dependerá de tus necesidades y de lo que te pueda resultar más cómodo o más útil y práctico, ¿no? Cuando estás operando con la cámara. Y es que puedes incluso regular el volumen de los auriculares con los cuales te comunicas con el resto del equipo. En definitiva, que son dos accesorios que complementan muy bien este tipo de cámaras. Las Studio y las URSA. De modo que esto es lo que tienes que saber acerca de estos dos accesorios de Blackmagic para sus cámaras. De modo que esto es lo que tienes que saber acerca de estos dos accesorios de Blackmagic para sus cámaras.